Recuperemos nuestro mar Recuperemos el litoral Recuperemos el lógicamente a la juventud Casi siempre hemos escuchado decir en diferentes presentaciones Que la juventud es el mañana Y el hermano presidente dice La juventud no es el mañana, es el presente Por eso es muy importante tener a cabo A jóvenes soldados de nuestras fuerzas armadas Porque ellos son jóvenes Y lógicamente son el presente Y también tener a nuestra banda de música De nuestra fuerza aérea boliviana Un orgullo y un honor Y la banda de música De la compañía que nos sirve Sigo de inscripción de tropas especiales Pero también tuvimos el honor de haber servido Somos patrocinistas, somos bolivistas Y por eso también lo hay que haber Es un honor tener a estas dos unidades orientales Lo más importante Rescatando las palabras del hermano presidente Casi siempre el joven Estamos hablando de ese joven desde la niñez Siempre están pensando ¿Qué va a ser de aquí a 20, 30, 40 años? Y creo que ese es un mejor capital Los jóvenes tienen que decir ¿Qué vamos a hacer ahora con la patria? Y solamente para recordarles históricamente Simón Bolívar El señor libertador que pensó en la comunidad americana ¿A qué edad empezó a estudiar e investigar profundamente? A los 9 años Cuando quedó muerto en lo de padre y madre A los 14 años Ya le ganó un juicio A la justicia española A los 14 años Y a los 19 años Fudo independizar a América Porque ya era un hombre culto Conocedor de la problemática de América O sea, imagínense 9, 14 años Y 19 años Los jóvenes tenemos que preguntarnos En este momento ¿Qué edad tenemos? ¿Cuánto hemos estudiado? ¿Cuánto hemos avanzado En nuestro conocimiento? Porque si no hay conocimiento Y sabiduría No va a haber nunca patriotismo Si no conocemos a nuestra patria Partiendo de conocerlos a sí mismos Nunca vamos a valorar No se puede querer Lo que no se conoce Y un hecho histórico Que ha sido trascendental En la historia de Bolivia Porque nos va a herir Totalmente para el futuro de Bolivia Fue el conflicto del Pacífico Por eso es importante Que hoy tengamos presente ¿Qué pasos tenemos que seguir para adelante? ¿Qué vamos a hacer todos y cada uno de nosotros Para cambiar el futuro de Bolivia? ¿Cómo vamos a contribuir? No vamos a contribuir con aplausos Con gritos Vamos a contribuir de verdad Con conocimiento Y eso es fundamental Y eso es lo que les traemos hoy día A todos y cada uno de ustedes Les traemos pequeños conocimientos Pero principalmente Tiene una sola motivación No podemos en 50, una hora, dos horas Poderles nosotros retratar La realidad de los hechos del Pacífico Es casi imposible Sin embargo Les traemos ciertas referencias Para que ustedes En vez de perder el tiempo Con los celulares chateando Entre ustedes Utilicen ese maravilloso instrumento De la ciencia y tecnología Para entrar a las bibliotecas Para entrar a los libros Para entrar a la investigación Para estudiar Para investigar Para conocer profundamente Lo que es esta patria Labrada por el importunio Cuando decimos La patria labrada Por el importunio ¿Por qué lo decimos? Porque hemos tenido Una suerte De caídas Y caídas Y caídas Y que hoy Por estos 10 años Del proceso de cambio Con nuestros hermanos presidentes Recién estamos alumbrando Después de 180 años De casi destrucción De la nacionalidad boliviana Recién estamos alumbrando Un futuro realmente Esperanzador para Bolivia Pero tenemos que ser Conscientes de ello Tenemos que valorar Y entender Por qué es Ese sectoral No podemos ser Mijotes A no entender La construcción De carreteras Nosotros que manejamos La agencia Para el desarrollo De las macroecciones Y zonas de un periza La primera institución En la historia de Bolivia Que fue creada Para vender las fronteras Clarines De patriotismo Clarines De orgullo De ser bolivianos Tienen que simbolizar Tenemos que marchar Con honor El espíritu De todos los bolivianos Siempre juegue cero Los ojos En nuestras entrañas Llevamos El espíritu De lucha Estoicos Batalladores Eso siempre Pueden ser la historia Por eso Seguimos vivos Gracias a ese espíritu Los bolivianos Del pueblo En general No de las élites Que nos traicionaron Y nos entregaron De eso Tenemos que ser Conscientes hoy Y es mi aspecto Si no estudiamos Historia ¿Cómo vamos a saber ¿Qué es lo que nos ha pasado? ¿Quiénes somos? ¿Por qué perdimos Las costas del Pacífico? ¿Qué es lo que pasó En las costas del Pacífico? ¿Qué pasó En la política Boliviana? ¿Qué hicieron Nuestros líderes? Tenas Sintas Haciendo Saberamente Este es el temario Pero aquí Vamos a tocar Un tema No puede ser Posible Que tenemos A una sobrina La vivienda De Eduardo Maró No puede ser Que cada 14 de febrero Y cada 23 de marzo Solamente en esos momentos Nos acordemos De nuestros héroes Eso no puede ser Ese es un crimen Histórico Todos los días Debemos recordar A nuestros héroes Olvidados Ahí tiene Un palo hermoso Que son De nuestras mujeres Que luchaban En el campo De la batalla De la Alianza Se llamaban Las Sabonas Las Sabonas Acompañaban A los soldados A las batallas Se les decía Sabonas Porque Todos los dados Del conejo Iban detrás De las tropas Y cuando caía A su soldado Cuando caía No importa Que le den a su hijo Y a su hermana Ellas más morían No podemos olvidar Desde Juan Sintopito No podemos olvidar De esa cruceña Ignacio Semanios Que ya jubilada Pidió acudir A la guerra En el Pacífico ¿Cómo nos vamos a olvidar De esos? De esa gente Maravillosa Nos vamos a olvidar Nos vamos a olvidar De la Tavaroa Nos vamos a olvidar De la Dizalón Cabrera Nos vamos a olvidar De Zapata Nos vamos a olvidar De los Colorado De Bolivia Todos los días No vamos a olvidar Hermanos hermanos presidentes Necesitamos ayudar El proyecto Para que Brasil Sea una gran nación Por cien años Cien años De los proyectos De Brasil Para ser una gran nación Y nosotros Solamente hemos caminado Diez años No se olvide Aquí tenemos Un deber patriótico Un deber histórico Para cambiar El futuro del país Así es Aquí hay cinco preguntas Fundamentales Para que me entiendan Lápidamente Esta conferencia Primero ¿Por qué En el transcurso De la historia Nunca se estudió De verdad La guerra del Brasil? ¿Por qué No hay un estudio Oficial Sobre la guerra del Brasil? No hay Ni un estudio De gobierno Sobre la guerra del Brasil Y se han preguntado Ustedes ¿Por qué? Ahora vamos a ver ¿Por qué No se ha estudiado La guerra del Brasil En el norte? Segunda pregunta ¿Por qué No intervino La quinta división Del ejército De la guerra del Brasil? Pregunta Para los alumnos Para que investiguen Para que estudien Tercera pregunta ¿Alguna vez Alguien se ha preguntado ¿Por qué ¿Por qué No dejaron En la deudaza Defender De todas Las acusaciones Falsas Que le hicieron En la deudaza? Quinta pregunta ¿Por qué La muerte De los famosos Colorados De Bolivia En sufre Despartizados Por Narciso Si los Colorados De Bolivia Después De la guerra En el Brasil Fueron Los héroes ¿Por qué Los descuartizaron En Potosí A los Colorados De Bolivia? Hasta Ahora Son sus restos Despartizados Están enterrados En Potosí Son soldados Ordeños ¿Cuántos Senadores Y diputados Ordeños Piden Los restos Que les devuelvan Que puedan ser enterrados En su patria En su ciudad De Moruro? Algunos de ustedes Se han preguntado ¿Por qué Murió Estos Los Que murieron Y de la Peor Forma Despartizados Esas 5 preguntas Ámbidamente Vamos a Delucidar Acá Ojalá Tenga La capacidad De detener Escuchemos Con atención Nosotros Somos Viejos Soldados Yo ya Cumplido Yo ya Sigo Comandante Ejebre De las Fuerzas Amadas El Número De las Fuerzas Amadas El 8 10 Hemos Cansado Durante 10 Cadas De la Ciudad La Paz Para Apoyar Este Proceso El Cambio Hoy Hemos Marchado Con Ustedes Y Seguimos Poniendo En Pena Hasta Que La Vida Nos Siga Dando Al En La Vida Por eso Les pedimos Que las bandas De música Que toquen Con más ganas Con más ganas Con más chivismo Con más patriotismo Las bandas Llevan El Espíritu Patriótico De las Batallas Ellos Son El Cinco Hoy Son Los Meninos Que Siempre Toquen Con Mayor Con Mayor Cuerza Para Que Impudian De ese Sentimiento A Los Que Están Marchando Esto Es Fundamental Las Cuerzas Amadas Por eso Llevan El Espíritu Patriótico Así De Es Importante Y esto Lo vamos A ver Rápidamente Que se Entienda Históricamente Y Estratégicamente Cuál Es El Problema De La Guerra Ustedes Se han Preguntado Alguna Vez Por qué Tanto Nos Invadieron Por qué Tanto Nos Atacaron Los Mesinos Por qué Bueno Siempre Costando Nos Han Robado Los Vitorios Algunos De Ustedes Pensó Por qué No es Porque Hemos Sido Pobres No es Porque Hemos Sido Miserables Es Porque Fuimos Siempre Siempre Inmensamente Lamentablemente Lo seguimos Siendo Lea La prensa De hoy Día Que ha Dicho El Presidente Hoy La prensa Lea Lea Lo lindo La prensa El Presidente Ha Dicho Nos Odia El Imperio Norteamericano Porque Quiere Quitarnos El Litio En el siglo XIX Nos Ambicionaban La plata Del Centro Rico Potosí No se Olviden Nunca Que Todos los Años Salían 400 400 Llevando Plata De Alta Ley Para Que Viva Santiago De Chile Nosotros Hemos Mantenido Hemos Mantenido Los Chilenos En toda La Colonia La La Que S Que S Rigo Potosí Ha S S Para Mantenernos Los Chilenos Los Hemos Mantenido En la Colonia Y Con Los Que Nos Han Llegado Ahora Los Seguimos Manteniendo Aquellos Que Les dieron De Vivir Les Mordieron La 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 De Eso Tiene Que Ser Consciente Lo Cierto Entonces La Guerra Es Un Problema De Ambiciones Territoriales De Sin Que S Y Mientras Bolivia Sigue Teniendo Ricos Porque Aquí El Tema Central Las Éricas Y Los Oligarquíos De Este País Nos Metieron En Nuestra Cabeza Que Siempre Fuimos Pobres Esa 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 Mentira Más Grande Siempre Fuimos Ricos Solamente Que Las Riquezas Se Llevaron Ellos Habría Que Preguntarles A Todos Ustedes ¿Quién Fue El Segundo Más Rico Del Mundo? ¿No Fue Patillo? ¿Con Que Fue El Segundo Hombre Más Rico Del Mundo? Con Las Riquezas De Bolivia ¿Y Dónde Están Esa Riqueza En Bolivia? En Europa En Asia ¿Dónde Están Las Riquezas De Fósil? No Fue Conci En El Tueño De Los Principales Puertos De Nueva York En Los Principales Puertos De Nueva York Están Los Bolivia ¿Dónde Están Las In De Aramayo En El Norte Argentino Entonces ¿Cuándo Las In De De Este País Decidió Bolivia? Nunca A Ellos Decidió De Sus Entes Sociales Hoy Por Primero De Es Historia De Bolivia La In Que Se Está Fuyendo Para El Pueblo ¿Cuándo Veíamos Estos Coliseos? ¿Cuándo Veíamos Estas Unidades Educativas? Cuando Yo era Artículo En Estos En Los Pueblos Más Alejados De Todas Que Tienen Materiales De Los Colegios Las Escuelas De Adobe Tener Un Coliseo Era Un Sueño Solamente Los Colegios Particulares Tenían Coliseos Y Hoy Vemos En Todos Los Convines De La Patria Coliseos Canchas Sintéticas Colegios Prohechos Como Se Nerecen Al Como Se Nerecen Ciudadano Boliviano Común Del Pueblo Esto Es Fundamental Entonces La Historia Del Mundo Ha Sido Siempre Pensando En Musulmas Siquezas Y Los Países Ríos Como Bolivia Si No Somos Conscientes De Las Siquezas Que Tenemos Podemos Perecer En El Tiempo Ahí En La Plata Después El Petróleo Ahora El Gas Y En El Litio Tenemos El Precármico Tenemos Turteno Tenemos Cantalio Tenemos Todos Los Minerales Del Mundo Que Nos Falta Lo Boliviano Nada En Términos Materiales Solamente Nos Falta Mente Solamente Nos Falta Patriotismo Chivismo Es Lo Único Que Nos Falta Pensar En Nosotros Pensar En La Grandeza Bolivia Por eso Estamos Apoyando A nuestro Nuevo Presidente Por eso Estamos Apoyando A nuestro Presidente Para que Se Consoline Este Nacimiento Nuevo De Bolivia Es Fundamental Así Haciendo Un Dactado Y Político Que Dijo Napoleón Hace Muchos Siglos Atrás Y Esto Tienen Que Entenderlo He Llegado A La Conclusión Que La Suerte De Naciones Es Una Lucha Por El Poder Entre Rijos Y Pobres Entre Poderosos Y Oprimidos Eso Tenemos Que Tenerlo Consciente Nosotros Toda La Vida Hemos Sido Pobres Y Oprimidos Hoy Tenemos Un Rendo De Cambiar Esa Realidad Hoy Podemos Cambiar Esa Realidad Dejar De Ser Pobres Y Dejar De Ser Oprimidos Los Militares Hemos Vivido Toda La Vida Con La Mentalidad De Los Gritos Con La Doctrina De Seguridad Nacional Impuesta Por Norte América Hoy Por Primera Vez Están Construyendo Una Nueva Mentalidad Para Los Militares Bolivianos De Pensar En Su Patria De Pensar En Su Nación De Pensar En Sus Ancestros De Pensar De Verdad En Su Verdad Historia No Nos Pueden Enseñar Los Extranjeros Como Deben Ser Los Militares Solamente Nosotros Podemos Decir ¿Qué Clases Militares Necesitamos? ¿Qué Clases De Soldados Necesitamos? En Nuestro Ejército No Es El Entista Nuestras Fuerzas No Pueden Ser El Entistas Por Eso Hay que Darles Cultura Filosofía Y Política Para Que Sepan Conscientemente De Verdad Que Defiende Y Quien Es El Imperio Y Quien Es El Que Nos Amenaza El Soldado Tiene Que Saber Claro Y Objetivamente Quien Es El Amigo De La Patria Y El El Envigo La Patria Está Fuera Y También Adentro Porque Los Traidores También Dan Adentro Los Que Entregaron Nuestros Recursos Naturales Los Que Entregaron Nuestras Riquensas Los Que Se Ganaron Nuestro País Tenemos Que Saber Que Dependemos A Quien Dependemos Y Eso Tiene Que Saber De Almas Por Eso Los Que Pasan Con Servicio Que Tienen Que Salir Con Cientas Y Unos Hombres Más Mujeres Más Para Contar A Patria Que Dijo Jóvenes Tomás Jóvenes El Hombre Es Lobo Del Hombre Y De Estas Palomas Se Ganó Chile Por Eso Chile Se Escudo Dicen Por La Razón O Por La Fuerza Para Chile La Guerra Derechos Y Esa Es Una Mentira Gracias A Dios Hoy En Las Naciones Unidas Ya No Se Valida Que La Guerra Derechos O Sea Que Tenemos Más Puntos Para Nuestra Defensa Marítima La Guerra No Derechos Hoy Antes Si Pero Así De Amado Amado Muy importante Hoy acusan El Caudillizo Yo Les Pregunto A Todos Y Cában Ustedes Por Que Es La Teoría Que Ha Manejado Siempre La Oligarquía Y Las Elites En El País ¿Por qué? Porque Los Caudillistas En Bolivia Fueron Los Que Lucharon Contra La Entreguicia De Nuestras Elites Sociales Casi Todos Los Caudillos En Bolivia Fueron Asesionados El Tataverso Que Dijo Hay Unida Combata Con El Poncho Se Dió Cuenta De 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 Agustín Morales Un General Que Luchó Contra Los Entreguistas Chilenos Fue Asesinado Quien Donde Pió Las Pistolas Para Asesinato De Morales Del Consul De Chile Bolivia Lea Mi artículo Salido En el periódico Cambio Del 2 Febrero De Este año Lea La historia Delatando Y Denunciando Todo El Complot De Los Chilenos Durante Toda La Historia De Bolivia Lea Lo Está En el Periódico Cambio Del 2 Febrero De Este año Acá Los Caudillos Fueron Líderes En Este País Porque Entendieron La Problemática Y Las Élites Los Liberales Los Conservadores Del siglo XIX Les Acusaron Que Eran De Pasto Los Caudillos Fueron Los Únicos Que Gritaron Para Cambiar Este País Y Todos Ellos Fueron Asesinados No Fue Asesinado Alberto Germán Butch No Fue Asesinado Juan José López A Germán Butch Dicen Que Se Asesinó ¿Cómo Se Va Asesinar Un Hombre Valiente De La Guerra De Chaco Con 39 años Joven Simpático Presidente A los 39 Años Un Hombre Tan Valiente Pu Asesinar ¿Y Quien Se Asesina Con Dos Tiros En La Cabeza Vean Ustedes Que Este Es Un Tema Fundamental Entonces Aquí La Sazón De Ser Del Tema De Los Traidores En Bolivia ¿Saben Saben Esto Es Muy Importante Que Entiendan Que Entiendan A Platón ¿Saben Que Platón Es Un Filósofo Griego Que Ha Cambiado Se Metallirá El Mundo Ciudad Y Acá Hay Algo Muy Importante Para Que Vienen A Los Homenes Principalmente Que Que Dijo Platón En Su Libro Séptimo Solo Mandarán Aquellos Que Sean Verdad De Ricos Dice Los Ricos En Oro Si Los Ricos En Sabiduría En Sabiduría Y Virtud Únicas Riquezas Son Son Auténticamente Dichosos Se Debe Confiar La Autonidad Dice Aquellos Que No Están Celosos De Poseer De Otra Manera No Se Validara Surgir Disputas Entre Esto Dijo Martón No Los Que Tienen Plata No Dice Ricos Que Tienen Casas Edificios Autos Sino Aquellos Ricos De Mín Ese Es El Aspecto De La Vida Que Decía Fortales Nuestro Enemigo El Que Creó El Pensamiento Chileno De Observación Estaremos Resignados A Ser Un Satel De Los Vesinos Del Perú Si La Cooperación Perú Boliviana Del 3 De Santo Santo Se Con Unidado Entonces Aquí Hay parámetros De diferencia Para que Ustedes Entiendan Que Fundamental Es Estudiar Investigar Y Ver Las Corrientes Y Cómo Se Fue Construyendo La Creción Del Pacífico Así Nosotros Hemos Tenido Un Gran Hombre En El Siglo XIX Y Ese Se Llamó Mariscal Andrés De Santa Cruz Y Calumana ¿Por qué No Construyen La Oligarquía Chilena Y Por qué Destruyen La Oligarquía Boliviana Andrés De Santa Cruz Porque Porque Carumana Porque Era Descendencia Indígena Las Éricas De París Han Odiado Históricamente Y Aseguradamente Al Indígena Y Al Cholo Boliviano Por eso Por eso Que La Clase Media Nadie Quiere Simbolizar La Pollera Pese Al Color Que Tenemos Nadie Quiere Reconocer En Sus Ancestros Que Está Una Pollera Y Nadie Quiere Entender Que La Pollera Es El Primer Símbolo De Independencia De Guadalco Perú La Pollera Se Puso En Contraposición Al Miriñaki De Las Españolas Y Todos Nosotros El Coronel Decía No Hay Que Mover Mucho Al Porque No Hoy Como Nosotros Porque Van A Caer Polonelos En Las Cien De Cien De Polleras Eso No Va a Ser Motivo De Orgullo Si El Banco Es Al Reves Eso Tiene Que Cambiar Por Primera Vez Tenemos Las Polleras Del Parlamento Y Por Primera Vez En La Historia De Bolivia Tenemos Un Indigo En Palacio De Bolivia Eso Duele Pese A Muchos Eso Poresta Muchos Pero No Entienden Que Su Gente Está En El Palacio Que Nosotros A Poder De La Pollera Del Indio En Palacio Ahí Estamos Representados De Vendados Bolivianos Ese Es 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 Al Peque De Una De Voluntar Por Eso Nos Conhecimos En Siglo XIX Tuvimos Un Gran Presidente Estuvo Nueve Años En Casi Diez Meses En La Presidencia Fue Un gran Hombre Pero Lo Destruyeron Los Propios Bolivianos El Presidente Del Senado Boliviano Urch Izakello José María Cesar Que Dijo Cuando Andrés Santacún Fue De Soldado A La Batalla Irugue Ya Nos Hemos Librados De Ese Abominable Hombre Y Mandó Una Carta De Felicitación Al Gobierno Chileno Por El Truco De Las Armas Chilenas Sobre Las Armas Bolivianas Imagínense Usted Desecho No Es Un Traidor Ese Desgraciado Todavía Lo Revisiono Al Gobierno Chile Esa 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 La Esa La Realidad De Las Olicarquías Que Era El Partido Conservador En Siglo XIX Entonces hemos destruido a todos los líderes que hicieron un cambio para venir en el siglo XIX Principalmente por su ascendencia indígena El tanto haberse un líder de los indígenas fue asesinado Antes de Santa Cruz va morir en el siglo XIX Y en el siglo XX tenemos actualmente a nuestros hermanos presidentes No nos invoquemos Pensemos seriamente Muchos historiadores extranjeros y no bolivianos dicen Que si nosotros no hubiéramos apoyado a la red de Santa Cruz en el siglo XIX No hubiera existido la guerra del Pacífico No hubiera existido la guerra del Acre Y no hubiera existido la guerra del Chaco Hoy a veces la historia se repite No nos volvamos a equivocar Paciente 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 Es muy importante Que seamos conscientes del libro del mal Muchos expresidentes dicen Que ellos son uno de los autores de toda esta lucha por retornar al mar ¿Por qué ellos como los presidentes no hicieron lo que hemos hecho ahora? Tenemos que ser conscientes de dos cosas El único presidente después de la pérdida del Pacífico Que se preocupó de verdad de volver a las costas del Pacífico Fue nuestro hermano presidente Evo Morales No hay otro Era su decisión de él Y solamente de él un empeño Es el Chaco volver al mar Que no aparezcan los oportunistas ahora A quererse apropiar De algo que nunca lo hicieron ¿Por qué cuando eran presidentes Ellos no lucharon por retornar al mar? Que no sean libres O son traidores Son dos cosas No hay más O son los pibes O son los oportunistas O son de verdad Parte de los traidores De la ciudad El tema es un gran Segundo tema Nadie lee el libro del mal Nadie lee el libro del mal Ya les puedo demostrar ahorita Que no lees el libro del mal Yo les puedo decir ahorita Que a ustedes Y acá no veo Nuestros compañeros Que me digan ¿Qué dice la página 5? El libro del mal ¿Cómo vamos a defender el mal? Si ni siquiera sabemos Si conocemos Por lo menos El libro del mal No seamos de cara No seamos de ficción Seamos el calendario de nuestra marcha de verdad ¿Qué nos cuesta leer el libro del mal? Esto es la internet Y el internet está en el libro del mal En vez de charlar 20 puntos Pueden haber leído 20 actos Ahí tenemos un problema fundamental ¿Por qué hemos tocado el libro del mal? ¿Por qué hemos tocado el libro del mal? Porque en nuestras pruebas Chile ¿Qué dijo al mundo? Porque los gobiernos bolivianos Liberales Neoliberales Conservadores Nunca Ni siquiera Se preocuparon De difundir Las pérdidas De nuestras costas Por eso Que Chile Se va a aprovechar En el mundo De introducir Una mentira ¿Qué mentira Introdujo Chile En el mundo? Que nosotros Nunca tuvimos más Esa es la mentira En la vida más grande Nosotros tenemos Un mil pruebas De que nacimos En la vida Independencia Con costes Y compasión Están convencidos ¿No? Si cada uno De nosotros A eso Tenemos que estudiar Más o menos El libro del mal En los cuarteles ¿Cómo no va a ser El saltado El libro del mal? ¿Cómo va a marchar Con las ansias Con orgullo De ser un soldado Si no conoce Su historia Su vida Su problema Aspecto fundamental De siempre De ese año Por fin Estos son temas Que no deben olvidarse Los delivios El tema Es del derecho Si el autor De un crimen Confiesa públicamente Su crimen Entonces Ya no hay juicio Directamente Se remete a la cárcel Al ladrón Y Chile A través De su canciller Declaró públicamente Que nos había robado Estas cosas Las delirios Es públicamente Dijo El autor Robado Entonces No hay prueba Más La ley De derecho Robado Universal Lo que ustedes Vean Cuando Que declara Su culpabilidad Y esta es la prueba ¿Qué dicen los chilenos? ¿Qué dicen Domingo Santa María? Canciller chileno Duelos nosotros De todo Litoral Boliviano Y de todo Departamento De Tarapacá Boliviano Debemos Dar un Destinador En la puerta De una puerta De calle A Bolivia Un canciller Digo Ya No vamos Nos dejamos Sin puerta Pero le daremos Un caliposito De hecho De su espíritu De ladrón Tenía algo De sentimiento Desgraciado ¿No es cierto? Uno ¿Qué dice Otto? No Permiso No olvidemos Que podemos Abogar a Bolivia Primada De Autoflagast De todo Litoral Que antes Poseía Hasta Loa Aquí está Es el conocimiento Del castillero chileno Lo que era Nuestro Debemos Proporcionarle Por alguna parte Un puerto Suyo Una puerta De calle Que le permite Entrar al interior Suyo Sin pedir Venia Ya te lo Confeso Pero tenía Algo De humano Así que Pero Pero ¿Qué dice Coni Otro Canciller Esta es la barbaridad Más grande ¿Qué dice? Terminada la guerra La nación Vencedora Impone Sus condiciones Y exigen Y exigen Pago De los gastos Ocasionados Bolivia Fue vencida No tenía Con qué pagar Y el tribunal Indonado Esta entrega Es indefinida Por tiempo De pedido Así lo dice De pedido Así lo dice Fue una entrega Absoluta Incondicional Perpetua En consecuencia Chile No debe Nada No está Obrigada A nada Mucho menos La cesión De zonas De terreno Y de un puerto A favor De Bolivia Es un Desordice Muy espacible Que se sepite Diariamente En la prensa Y en la calle El opinante Bolivia Tiene derecho De exigir Un puerto En compensación A su litoral No hay tal cosa Chile ha comprado Litoral Y se ha apoderado De él Con el mismo Título Que Alemania Mención Pero No alzace La dovena Con el mismo Título Con que los Estados Unidos De América Del Norte Han tomado Puerto Rico Nuestros derechos Nacen de la victoria La ley Suprema De las naciones Que el litoral Es rico Y vale mucho Muchos millones Eso ya lo sabíamos Lo guardamos Porque vale Que si nada valiera No habría interés En su conservación Aquí está La prueba Del robo Y todavía Lo dicen Prepotentemente Es como El asesino Todavía Gritara El asesinato Que no Quierecería De haber cometido Ese crimen Esta es la prueba Más creciente Que nos robaron Y la prepotencia Chilena Debe quedar Debe quedar muy claro Que Bolivia Nunca estuvo En cuenta Del pueblo Chileno Que nunca Bolivia Estuvo en cuenta De los De los indígenas Mapocho Chileros No se olviden Que los chilenos La oligarquía Chilena Los masacró A los Mapocho Y los mandó A los muertos Sobrevivientes A una reserva A una cárcel Reservada Nosotros Valoramos A los indígenas Mapocho Queremos El pueblo Chileno Porque el pueblo Chileno También fue Engañado No me canto Chileno Que quede Claro No me Engaño Siete Tama Tama A la parte Sanzalita No la Tira 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 Es muy importante Que todos los estudiantes Como un motivo De estudio Porque así como Ha leído Nuestra representante Del distrito Escolar De Tiquimaya En la cual Dice Que debe ser Motivo de estudio Obligatorio Hoy La remisión Del libro Del mar Y en esa misma Dimensión Es importante También que Investigue Varios hechos Que son fundamentales En la guerra De la paz Bueno Como siempre No hay tiempo De la guerra Entonces No vamos a poder Entrar En algunos Tratales Sin embargo Lo vamos a Detallar De manera Que andará Muy bien La intervención De la quinta división Narciso Campero Era el mejor Militar De su tiempo ¿Qué pasó aquí? Anicento Arce Rueño De las minas De Huanchaca Que ya llenó Con Chile Porque él era Deudor A la banca Chilena E inglesa Ya llenó Para que los Despreten Después de la guerra Del pacífico Sus minas Y él Y él Chala Con Narciso Campero Para obligarlo A que Movilice La quinta división Para que No mueva La quinta división De esa manera La quinta división Que fue Armada Y organizada Para defender La guerra Del pacífico Nunca Intervinió Con la guerra Y por eso Se llama La quinta división Perdida No encontró Al enemigo Narciso Campero Pero sí Encontró a Oruro Para darle un golpe De estado A Ilaria Plaza Que grave ¿No? Más difícil De llegar a Oruro Que llegar A las costas Del pacífico Más difícil Pero él llega a Oruro Para dar un golpe Pero no llega Donde el enemigo Esa es la solución Y aquí estaba El complot militar Y político Ahí estaba Vicento Arce Pacheco Y Narda Lea mi artículo Que va a salir En cambio De un pacífico Particular En un amigo De un Un elemento especial Todo esto Está bien explicado No da una melea Ahí está En detalle En un fragmento Fundamentado E histórico La quinta división Estamos en el perrito Estaba sentado Nacional de Motosí Y fíjense Esas eran las cosas Del pacífico Y la quinta división Estaba ahí Se brindan Y nunca Llegó A las cosas Del pacífico Los dos Coroneles Que denunciaron Del crimen De la quinta división Uno de ellos Que vino a denunciar La traición A la ciudad De La Paz Va a ser Cuchillado Con muerte Y asesinado En las puertas De la capital De San Francisco En la ciudad De La Paz Su vino Y el gran héroe De la guerra De la guerra De la guerra Que vino a denunciar La traición Pero lo asesinan En la ciudad De La Paz Por eso ponemos El título De esta conferencia Entre héroes Es un traidor La siguiente La siguiente La siguiente La siguiente La batalla De La Alto de Alianza Fue una traición De Narciso Campero Narciso Campero No quiso esperar A cinco mil Los estudiantes En el esfuerzo De los soldados Bolivianos Nos entregaron En la batalla De La Alto de Alianza Porque Narciso Campero Tenía que cumplir La misión Que le había Comandado a China Chile lo hizo presidente Al Narciso Campero Y tenía que cumplir Por eso es Que Narciso Campero Cuando estos soldados En Potosí Dos soldados De la Colombia En Bolivia Porque termina La guerra del Pacífico Lo primero que hace Narciso Campero Es destruir A los colonos De la Colombia Los desorganiza Y hace desaparecer A los sentimientos De la Colombia Los mandan Diez allá Ya Ocho allá Esos dos Que estaban en Potosí Unos días Con unos tragos Gritan Viva el mayor Daza Se entera Narciso Campero Nos hace fusilar Nos hace descuartizar Y bota sus destes En la ciudad de Potosí Si el ocho cero Es magnífico Que Narciso Campero En la batalla De la alma De la alianza ¿Por qué los descuartizan? Esta es la triste historia De la batalla De la alma Yo me comprometo Con cualquier Unidad educativa Venir cuando ustedes Les quieran A las cinco De mañana A las cuatro De mañana A las diez De la noche Para que podamos ver Con más detalles Porque es importante Y no vamos a contestar Estoy asesor Gracias Y la rión Y la rión Daza fue en medio Por si acaso Y la rión Daza puso Hasta su plata Tuvives que pagarle Al ejército Del Perú Su movimiento Porque el ejército En Perú Creía que no era No era también Es un Perú Su objetivo Porque el verdadero Objetivo de Chile Era el Tarapacá La provincia Tarapacá De los peruanos Que era más Cifra Que el Guadalizalito Boliviano Ellos no querían Moverse Para la guerra Ellos que tenían Una alianza Con nosotros Nosotros Hemos tenido Que pagar Y la complicidad De la oligarquía Peruana Donde se demuestra Que el presidente Peruano Recogió dinero Para comprar Armas Para Perú Se va a Europa Y no vuelve más O sea Aquí hubo Una concomitancia Entre la oligarquía Peruana La oligarquía Boliviana Y la oligarquía Chilena Ellos no pensaron Ni en el futuro De Perón Ni en el futuro De Bolivia O sin Hemos Hemos pensado En el futuro Eso es lo Nefasto De las élites Políticas En Bolivia Esto es muy importante Que tengan presente Por eso Y la diordaza Cuando se entera De todas las mentiras Y todas las Asociaciones Él pide Volver a Bolivia Para someterse a un juicio Y si lo declaraban Traidor Que lo fusila Y la comitiva Que lo recibe Morione La misma comitiva Lo fusila Gracias a la suerte La vida De los historiadores El manifiesto Y la diordaza Para defenderse Lo tenemos Nosotros Podemos hacerle Llegar a ustedes El manifiesto De la diordaza Para que nos Aventar De su defensa De la diordaza Ese manifiesto Se perdió Pero lo tenemos Hoy lo tenemos Por eso Hablamos Con pasión Con sinceridad Con seguridad De lo que decimos Lo tenemos En el documento Tenemos la defensa De la diordaza Así es Ya hemos hablado De la muerte De los coronados Si acaso Los coronados De Bolivia No habían llevado El nombre De la diordaza Porque los chaquetas rojas Pues requercen El personal De la diordaza Ellos eran Sus soldados Por eso Quintaron Viva Y la diordaza Por eso Fueron Descartesados Y sus favorables De Bolivia Los chaquetas rojas Son autores Del día Paz De la paz Del 15 a 20 1874 Cuando Y la diordaza Los golpean Los chilenófilos En Bolivia Los derrotan Los chilenófilos En Bolivia Ese crimen No le perdonaron Lo que di los chilenos Ni los traidores Bolivianos Alcalde El siguiente Bueno yo Termino con esto Lo voy a echar En la pantalla Yo quisiera Que los alumnos Y la gente Que están acá Presente Ustedes Saquen Sus conclusiones Ustedes Saquen Sus propias Recomendaciones Ustedes Saquen A los seres Sus conclusiones Sus recomendaciones Porque al final Nadie Nos va a decir Y es lo que deben hacer Para su futuro Ustedes Tienen que ser Los autores De su futuro Nosotros acá tenemos Algunas recomendaciones Que algún día Se les podemos traer La siguiente y otra La siguiente La siguiente La siguiente Hemos escrito ¿Qué está haciendo Bajo la mesa Para que se acabe Evo Morales Porque si caen Los morales Caen Los morales Y más 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 Del Geochitismo Mapochino Que ha mostrado Una vez más Las caras Al pretender La cesión De cinco Territorios A cambio De un exijo Corredor Porque se ha Pasado A correr No pocos Chilenobos En Bolivia Desde hace Anos Y años Más de Cincuenta Años Que Chile Quiere que Demos De compensación El salado Quiere que Les demos Lípes En la provincia Lípes O sea Quiere que Les demos Lípes Y hace poco La presidenta Chilena Le ha dicho A Evo Morales Sería bueno Que combinemos Cómo vamos A explotar Lípes Carajo Cómo vamos A explotar Lípes Si ellos No tienen No hay que No hay que No hay que Le decir Que no nos Costas En el paseo Somos Sendo espartano De cabero Cuya figura Se acalanta Con el paso De la historia Sentirme yo Que sus indas Abuela Carajo Gracias Recuperemos Nuestro mal Recuperemos El litoral De la historia Talen Ya Y La刻 No hay que Que busco Una о Ya bt Ti Ti Ha T Ti 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 Gracias. Gracias.